Jamás me había encontrado una mujer así de hermosa Que me llenara el corazón de tantas cosas Dime tu nombre y que te trae a este lugar Te vas, me dices que continuarás con tu camino Estás huyendo del despecho del destino Solo has pasado al desahogarte de este mar Te pido no te vayas, te pido que te quedes Que me ibas a encontrar a quien tú quieres Yo soy de quien te debes enamorar Dame diez minutos más para mostrarte quién soy yo Hoy lo que te ofrezco para comenzar un rumbo sin tropiezos Para amarnos con el corazón abierto Dame diez minutos más para hablarte de una vida muy distinta Y un amor que durará toda la vida Y es que tú mereces a alguien como yo Que sea capaz de amarte sin medidas Mi Rocky, cántela bonito Te pido no te vayas, te pido que te quedes Que me ibas a encontrar a quien tú quieres Yo soy de quien te debes enamorar Dame diez minutos más para mostrarte quién soy yo Y lo que te ofrezco para comenzar un rumbo sin tropiezos Para amarnos con el corazón abierto Dame diez minutos más para hablarte de una vida muy distinta Y un amor que durará toda la vida Y es que tú mereces a alguien como yo Que sea capaz de amarte sin medidas